¿Cuáles son las comunidades entre lenguas? Yo siempre prefiero hablar no de lenguas como un objeto exterior a una comunidad, sino como una característica de una comunidad lingüística. Y aprovecho para decir que el argumento que utilizan muchos españolistas de que las lenguas, de que las comunidades no tienen derechos lingüísticos, sino los individuos, están equivocados. Las comunidades tienen derechos lingüísticos. No es cosa exclusivamente del individuo. Una lengua se crea, tiene una comunidad que la apoya, que la utiliza, que la desarrolla. Y una lengua solo se puede desarrollar en una comunidad. Una lengua individual no vale para gran cosa. Y por tanto, las comunidades como entidades culturales, étnicas o históricas, tienen derechos, y tienen derechos lingüísticos. Yo creo que es una cosa que hay que reivindicar. Gracias. Gracias. Gracias.